Entonces es una bomba lo que está tirando Guido, porque me parece que es como, no digo en pie de guerra, pero digo un poco, si ya en el trailer estaba Lolo y estaba todo perfecto. Y a mí me aseguran que no se hace el reality, que averigüemos que no se hace el reality. Bueno, esa era la segunda bomba que me había mostrado. ¿Qué influencia tuvieron los hijos de ella también? Marcela, te hago una pregunta. ¿Tú te compras de los realities? Porque en estos días te escuché diciendo que el Hotel de los Famosos fue un fracaso. Y también está diciendo ahora que el... Que no se haría el reality. ¿El Hotel de los Famosos fue un fracaso? No, no, que te veo como que... No, Tauro, pero que te pasa que tú tienes algo de algunos realities, menos de Gran Hermano creo, porque en estos días te escuché diciendo que el programa que tanto amo, que hice con todo su corazón, que fue el Hotel de los Famosos, dijiste que era un fracaso. Y es muy feo eso, porque hay mucha gente trabajando detrás. El de reality que está haciendo Marcelo, según lo que supe hoy, ayer, se va a hacer con Paramount, que estoy real tanto de todo, está firmando, van a viajar más. No es Amazon, no es Páramo. Está perdida. Ok. Es Amazon el de Tineo. No, con Paramount. No, con Paramount. Amazon. Amazon, mini Amazon. Prime Video. Prime Video. A ver. Sí, 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 no, no, ya sé, pero yo, según lo que hablo con Luciano todos los días, si Luciano va a participar de reality, y firmaron muchas cosas, incluso tengo algunas previas, sé que sí se va a hacer, y que firmaron bastante en Punta del Este. Ok. Pero yo le pregunto a Marcela, porque ella me está llegando a que no lo se haría. A mí me está llegando a que no lo se haría. A mí me está llegando a que no lo se haría. A mí me está llegando a lo mismo. Perdón, estoy con Tauro, me acaban de avisar lo mismo. Peligra el reality, me dicen que peligra el reality de los tineros. Yo lo quería ver. A mí me dijo, o sea, lo digo, pero no puedo decirlo. Estaba escribiendo una nota para la nación, se lo consulté, me dijo, sí, me dieron un muy buen feedback. ¿Pero cuánto hace May esto? Dos semanas, mi hijo. Me dieron un muy buen feedback de la plataforma, se grabaría en mayo. Les gustó el tráiler y están todas las familias. Bueno, dos semanas. A mí me dicen que ahora, ahora en este momento, estoy con Tauro que peligra el reality de los tineros. ¿Por qué iba a ser dos reality? Le escribí a Guillermina mientras estábamos hablando. Quiero ver, me contestó breve, pero a ver qué opinan ustedes, qué leen. Le pregunté por esto que estaba contando Guido. Le digo, ¿es verdad que vos no querías que Lolo participe del reality de Marcelo? Y me dice, eso lo estamos hablando internamente por ahora un corazón. ¿Qué significa? Ahí está, y bueno. No, entonces que no está resuelto. Chicos, ese fue el gran problema y te lo estábamos hablando internamente. Y te sumo cuando fue el problema. A partir, no, te digo la verdad, esto es a partir de ayer. Esto es a partir de ayer, porque hasta ahora... Estaba todo ok. Bueno, pero lo estamos hablando hoy, porque a mí me llega lo mismo que él. Pero una cosa es que peligre, que por Amazon, que eso no es verdad, según... No, por Amazon yo no dije, yo dije el reality. Lo que te digo, que el reality estaba arreglado. Que ahora, Guillermina, no quiere que Lolo participe. Porque como yo dije, chicos, Lolo, perdón, Marcelo, Guillermina, todavía no se sentaron a tomar un café. ¿Está claro? No se han visto. No han tomado un café. Pero para hablar con Amazon primero, Guillermina tiene que hablar con ella. Porque una plataforma como Amazon no tiene la firma de la madre, no va a... Lo que vos decís, Lola, tiene que ver con la separación. Lo que vos decís es, a ver, me vas a pagar el colegio, la obra social, eso. Lolo va a estar o no va a estar, todo. ¿Cuántos días con vos? ¿Cuántos días conmigo? Me quedo a vivir ahí, no me quedo a vivir ahí. Lolo, sí, Lolo. Lo único que han hablado hasta ahora es, andá a buscarlo a las cuatro, lo dejo a las siete. No hay nada más. No se han sentado a tomar un café. Con lo cual, imaginate lo que hay para hablar. Ya tiene abogado. A ver qué nos dicen. Ahora, Guido, lo que a vos te está llegando, que tiene que ver con la información que tiene Marcela Tauro, es que claramente hoy por hoy peligra. Por el otro lado, mirá, justo me está escribiendo alguien, por el otro lado me dicen que sigue su curso, el realismo. No, el tema de Lolo. Por el otro lado me dice que sigue su curso. Sí, él me dijo que estaba muy encaminado, que estaba contento, que a la plataforma le había gustado lo que hicieron. A ver, son versiones encontradas. Ahora, perdón. Pero para mí no son versiones encontradas, Guido. Me parece que lo que vos dijiste... ¿Lo está confirmando Guillermina? No, no, me parece que tiene que ver. No, la Guillermina y Lolo es de hace una hora. Pero pará, porque... Esto es a partir de Cantelaria. Pero no, si a ella le estaba molestando a encatar la exposición. Me lo molestaba. Sí le molestaba. No, te digo que no. Te digo que esto... Estoy de lleno. Yo creo que lo de vos lo han puesto en la encina. En el año nos vamos a hablar con la encina. Lo digo porque estoy hablando con alguien que me está diciendo, esto tiene una hora. Quiere decir, quiere decir que a partir de las declaraciones de Cantelaria se abrieron... Ahora está peor. Y sí. ...conflictos... Es pie de guerra. ...que no existía. Claro, para todos. Es pie de guerra. Pero vos crees, con una mano en el corazón, Laura, vos crees que Cantelaria se sentó ayer en LAM y dijo lo que dijo... Sin que el padre supiera. Sin que nadie supiera. Abrimos el programa así, Marcela. Yo te lo dije. Una cosa es que Marcelo sabía todo, pero Marcelo se sorprendió de que lo diga. Nadie sabía que Cantelaria... La ingenuidad no la compro. Escúchenme.